Mi nombre es María Teresa, soy la bibliotecaria, ellos son los alumnos de segundo ciclo de la escuela, acompañados por Juli. Lo que venimos a hacer nosotros es un proyecto de lectores voluntarios. Ellos vinieron porque quisieron, ellos decidieron venir, eligieron venir. Tenemos un proyecto en la escuela también, que está dedicado de los chicos más grandes hacia los chicos más chiquitos, para poder compartir un momento de lectura. Y como hoy es el Día del Escritor, exactamente, habíamos elegido la posibilidad de poder venir acá y estar con ustedes y conocerlos. Perfecto. Bueno, ¿y qué van a leer los chicos? ¿Le van a leer cuentitos o libros a los abuelos? Exactamente, sí, sí, sí. Han preparado algunos. ¿Vos qué, por ejemplo, qué le vas a leer vos? El Brujo, el Hombre Horrible y el Libro Rojo de los Hechizos. Muy bien. ¿Vos? Pototo. ¿Cómo? Pototo. Pototo. ¿Vos? La Ovejita Gris. Muy bien. ¿Y vos qué le vas a leer a los abuelitos? La Princesa Yasmín. ¿Vos? La Lesión del Picaflor. Bueno, por acá atrás, a ver, vos. La canción del... ¿Vos? Oiga, chamego. El Domador de Monstruos. ¿Y vos qué vas a leer? El Cuento del Año. A ver, no te me contás, vení. ¿Quién falta? Vení, a ver. A ver, vos qué vas a leer. Correo Sentimental. ¿Vos? Rafaela. ¿Vos? Una asombrosa llama en el desierto. Una asombrosa llama en el desierto. A ver, vengan los que están más atrás. A ver, cuéntenos, me van a leer. Sapo y Arcoviri. ¿Vos? Sucedió en Colores. ¿Vos? La niña que iluminó en la noche. Muy bien. Cada cual se diverte como puede. A ver, ¿quién sigue? Yo soy Luis. La princesa y el guisante. Siga pasando, a ver. El perro viejo. ¿Tú qué tienes? El lato de monstruo. Muy bien. ¿Quién falta? La bella y la bestia. ¿Vos faltás? Vení. Sapa. Vení vos, contanos, a ver. El zorro en medio. Muy bien. ¿Quién queda? ¿Ya están todos? No, señor. Es de las patas ella. No se irá a la descarga. Bueno. Volvemos a vos. Sí. Este es el proyecto, entonces... De lectores voluntarios. De lectores voluntarios. Sí. ¿Hay algún otro más en camino para seguir trabajando durante el año, digo, el resto del año? Sí, tenemos otros lugares para ir a visitar. Todavía no hemos concretado otra visita, pero hay otras ideas. Y tenemos otros proyectos relacionados con lectura. Tenemos un libro viajero que va a la casa, eligen una canción en familia, del género que sea. Tienen que explicar a qué género pertenece y después las canciones trabajadas en la escuela. Trabajamos lo que es el género musical, el origen de la canción, todo ese proceso. Bueno, felicitaciones.